Doctor Ángel Vázquez Alonso, quien nos presentará su ponencia Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en la formación de docentes en educación CTS, conferencia que hace parte del Eje 3 del evento que ha organizado la Universidad Pedagógica Nacional conjuntamente con otras instituciones del país. El doctor Ángel es doctor en filosofía y educación, licenciado en física y química. Toda su vida, seguramente como la de muchos de nosotros, ha estado dedicada al estudio de la problemática de la enseñanza de las ciencias y en consecuencia sus trabajos, su producción intelectual y sus aportes están escritos en varios libros, siete libros, innumerables artículos de revistas, capítulos de libros y coordinación de libros. Él actualmente y desde hace muchos años viene elaborando en un cargo en Islas Baleares, como así se denomina el cargo allí, inspector de educación y, por supuesto, tiene que ver directamente con la asesoría a los profesores de ciencias allí en Islas Baleares con su sede Palma de Mallorca. Es director de evaluación allí también en Islas Baleares y ha coordinado muchos proyectos, en particular hago mención al cual nosotros desde Colombia nos hemos vinculado con los otros seis países iberoamericanos, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, México y Panamá. En la coordinación, dirección y coordinación científica del proyecto, inicialmente Piarsk y después EAN-SIT. Seguramente para ustedes también será un placer tener la… un placer académico y científico poder tenerlo aquí y conversar después con algunas pocas preguntas y después en el transcurso del evento sobre sus ideas. Gracias. Doctor Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos seguir contando con usted. Del doctor Ángel quiero decir algo más. Maravillosa persona, maravilloso profesional. Gracias. Buenos días a todos. Después de esta presentación de un amigo, pues unos casi casi se sonroja. Muchas gracias, Néstor. Se nota que es amigo. Y no se crean, sobre todo, muchas de las últimas cosas que les ha dicho, porque todas las personas somos muy limitados, tenemos muchos defectos y, sobre todo, cuando llegamos al contacto directo visual, como nos decían ayer en Maloca, pues esos defectos se notan más. Bueno, más que defectos, las limitaciones propias de todas las personas. No quisiera, a pesar del retraso y de las prisas, no quisiera dejar de agradecer a los organizadores de este seminario, que para muchas de las personas, o cada vez más pocas, sobre todo en este caso por la distancia, es tan querido porque lo iniciamos en el año 2000 y quedamos ahora aquí un puñado de los que lo iniciamos. Y desde esa perspectiva, aparte del agradecimiento a los organizadores, para mí es un placer todavía mayor el poderme dirigir a esta asamblea plenaria de este cuarto, octavo seminario. Bien, y sin más preámbulos, pues, si me lo permiten, les invito a que me acompañen en este viaje que hemos preparado, un viaje académico, conceptual, investigador, etcétera, etcétera, sobre el tema que nos ocupa, que es la formación de docentes CTS y en relación a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Bien, los objetivos de este viaje, por un lado, va a ser iniciar recordando las raíces de cuál es la identidad CTSA, CTS. Por economía, ya no voy a repetir la letra A, porque la letra A, el medioambiente, estuvo en el inicio del movimiento CTSA y continúa estando, sea cual sea el nombre que se le dé y la etiqueta que se le ponga. Reconocer esa identidad en la realidad actual de la literatura de investigación científica en didáctica de la ciencia y analizar los retos que hoy existen para la formación del profesorado y, concretamente, ya tienen ahí una indicación de cuál va a ser la tesis final que voy a sostener sobre el pensamiento científico y pensar bien. La agenda de este viaje, pues, constará de estos seis puntos. En primer lugar, la evolución que ha tenido el movimiento y la orientación CTS, como prefieran denominarla. Diremos algunas cosas sobre aprendizaje, otras pocas sobre enseñanza, otras pocas sobre evaluación, concretamente, de CTS. Y, finalmente, aterrizaremos sobre la formación de docente y unas pocas conclusiones. Intentaré que todo lo que les diga, evidentemente, esté basado en lo que es la literatura científica de investigación en didáctica de la ciencia y de CTS. En primer lugar, el primer punto, la reconceptualización que ha sufrido en los últimos años CTS. Todo el mundo sabe, y es un lugar común recordarlo, que la ciencia es un cuerpo de conocimientos, pero también un conjunto de procesos. Y eso durante años ha estado muy claro, durante muchos años. Y es lo que conforma el enfoque tradicional de la ciencia, que pasó primero a insistir en los conocimientos, después, por los años 70, en los procesos. Y, finalmente, hemos aterrizado en CTS, naturaleza de la ciencia, que es insistir en que también es importante saber de la ciencia, que la ciencia, sobre todo, que la ciencia, sobre todo, es una forma de conocer. Por tanto, no es sólo importante lo que llegamos a conocer, sino también los caminos que la ciencia emplea para llegar a ese conocimiento. Y ahí tienen insinuado en cada uno de ellos algunos de los temas. Bien, todas estas tres grandes áreas de la ciencia están interrelacionados entre sí, y es lo que constituye una forma de ver lo que es el núcleo que llamamos ciencia, tecnología, sociedad. En esta otra figura, bueno, es otra manera de interpretarlo, ¿no? La educación en ciencia, la educación en tecnología y la sociedad. Pues bien, en la intersección de esas tres grandes áreas, ahí es donde se sitúa la educación científica con orientación CTS. No es nada nuevo esto, pero sí conviene recordar que cuando aisladamente se enseña ciencia, estamos en una educación tradicional. Cuando aisladamente se enseña tecnología, estamos en una educación tradicional. Y cuando intentamos enseñar eso mismo, pero desde la convergencia de los tres factores, estamos en la orientación CTS. CTS nació por los años 80, pero desde los años 80 al año 2014 ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo ha habido evolución. Y esa evolución es la que intenta marcar esta diapositiva, donde se recogen dos manuales que pueden considerarse clásicos de lo que fue el movimiento CTS en los orígenes, entre el año 80 y los años 90. Fíjense que uno es del 94 y otro es del 2000. Uno es el de Chubin y Kumar, el de la derecha, y otro el de Solomon y Aikenhead. Ahí tienen una síntesis de todo lo que supuso el movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y al mismo tiempo tienen a la derecha y abajo la referencia que marca un poco la ruptura, aunque es un poco tardía porque la ruptura se produjo antes, más que la ruptura, la transmutación de la orientación variopinta, compleja, amplia, de CTS en otra serie de áreas que ahora vamos a ver. El artículo es uno de los artículos, se podrían aludir algunos más, pero el título es suficientemente sugestivo, más allá de CTS. Y los autores son Dana Zaylet, Sadler y sus colaboradores, y en ellos sugerían una de las nuevas áreas, que son los temas sociocientíficos. Esta otra diapositiva les marca esa misma evolución desde lo que era clásico en los años 80, en la orientación CTS, con dos grandes bloques, que en la terminología CTS se llamaban los estudios sociales y los temas sociales, una más americana, otra más europea. Eso era lo que conformaba la orientación Ciencia, Tecnología y Sociedad, que era una integración de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia. En los últimos años, sobre todo a partir de la década de los 90 y años siguientes, surgieron otra serie de conceptos, fundamentalmente el concepto de la alfabetización científica y tecnológica. La naturaleza de la ciencia y la tecnología, los temas sociocientíficos y las perspectivas humanistas en la enseñanza de la ciencia. Y ahí tienen algunos de los libros que pueden considerarse capitales en estos nuevos temas, en los que se ha transmutado eso que originalmente era el movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad. Arriba, a la izquierda, tienen el libro de Derek Hodson, debajo el libro de Glenn Eikenhead sobre las tendencias humanistas, que curiosamente él la subtitula Prácticas basadas en evidencias. Más abajo y a la izquierda, el libro clásico de los temas sociocientíficos. Arriba, a la derecha, el International Handbook, que justamente acaba de aparecer y que mañana a las ocho y media, a los que lo deseen, haremos una presentación de él, que prácticamente es el último gran manual sobre historia, sociología y filosofía de la ciencia, por lo tanto, Ciencia, Tecnología y Sociedad, el libro de Macó más clásico sobre la naturaleza de la ciencia y otro también sobre la naturaleza de la ciencia de Derek Hodson, abajo a la derecha. Hay muchos más, pero bueno, quizá estos pueden considerarse libros de cabecera para cualquiera que hoy quiera adentrarse en lo que es la literatura, ciencia, tecnología y sociedad con esas nuevas etiquetas y esos nuevos nombres. El concepto de alfabetización científica diseccionó muy bien lo que podría ser lo que llamamos conocimientos de dos componentes de la alfabetización. Uno, los conocimientos de la ciencia que engloba tanto los conceptos como los procesos y, un segundo, los conocimientos acerca de la ciencia y sus relaciones con la sociedad, que es lo realmente nuevo o naturaleza de ciencia y tecnología, cuestiones epistemológicas, relaciones CTS, temas sociocientíficos, como se quiera llamar, que es lo realmente nuevo y el aporte y donde sigue subsistiendo ese espíritu de ciencia, tecnología y sociedad y lo que de cara a los profesores es la gran dificultad porque es difícil de enseñar. Bueno, la alfabetización científica saben que tiene una serie de grados según la taxonomía de Miller, nominal, funcional, conceptual y multidimensional, que sería el grado superior y en ese grado superior es donde se contempla que las personas que llegan a ese grado fundamentalmente saben de historia de la ciencia, de naturaleza de la ciencia y entienden las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Por lo tanto, enseñar ciencia, tecnología y sociedad nos sitúa en el grado más alto de la alfabetización científica de las personas. Y para finalizar esta primera parte me gustaría mostrarles una conceptualización que tienen también ahí en el testimonio escrito que queda en la revista Pluri Universidad, que es la conceptualización que yo he elaborado en base a un modelo ya antiguo propuesto por Karl Popper, el modelo de los tres mundos, que es el que tienen en la pantalla. Karl Popper entiende la ciencia como la relación entre tres mundos, el mundo natural, el mundo de los estados mentales subjetivos de cada científico y el mundo tres, en el cual esos estados mentales de los científicos se transmutan en conocimiento objetivo, que es lo que se encuentra uno en los manuales de ciencia y tecnología. Pues bien, utilizando y elaborando un poco esta propuesta de Karl Popper, yo me he permitido elaborar y justificar un poco añadiendo un cuarto mundo, que en realidad no es cuarto, sino que son los mismos que ya hay, pero integrados, para explicar qué es hoy ciencia, tecnología y sociedad, qué es naturaleza de la ciencia, qué es toda esta constelación de saberes que engloban historia, sociología y filosofía de la ciencia. Bien, los tres mundos serían estos, el primer mundo y el segundo mundo están íntimamente relacionados, la naturaleza determina cómo se organizan los científicos y se organizan para observar y experimentar sobre la naturaleza y construir sus conocimientos que da origen al nuevo mundo tres, que es el mundo del conocimiento, donde están las teorías y las leyes, y a su vez el refinamiento de esas teorías conduce otra vez hacia atrás a los otros dos mundos. Pues bien, mi elaboración consiste en decir, no soy yo el único que lo dice, que estos dos mundos, dos y tres, hay otros autores también que están en ello, constituyen un mundo de comunidad de prácticas, esto es la comunidad de prácticas de la comunidad científico-tecnológica. Pues bien, esa comunidad de prácticas es a su vez estudiada como objeto de estudio y ahí es donde nace todo el conocimiento, el metaconocimiento de ciencia, tecnología y sociedad. Es el mundo cuatro, que no es en realidad un mundo nuevo, sino un metamundo creado cuando se estudia todo lo que hay dentro del mundo dos y del mundo tres desde una perspectiva crítica y académica. Y ahí tenemos la historia, la filosofía, la sociología, la sociología, la psicología, la economía de la ciencia y la tecnología. Y eso da lugar a que el mundo del conocimiento científico provee el material para los análisis de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia y la tecnología. El mundo de la práctica científica, lo mismo, ilustra la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia. Llevado eso a la naturaleza, nos lleva a todo lo que podría ser, sobre todo, el núcleo ambiental. ¿Qué impacto tiene el mundo dos y el mundo tres sobre el mundo natural y el mundo natural sobre el mundo dos y el mundo tres? Y a su vez, este nuevo mundo, 7S, este nuevo mundo, esta nueva disciplina de metaconocimientos científicos sobre la ciencia y la tecnología informan las prácticas científicas, las critican, les aportan, las refinan. Y también refinan y contribuyen a dejar más claro cuáles son los supuestos, los compromisos cuando se valida el conocimiento científico y tecnológico. Pues bien, todas esas flechas amarillas constituyen todos los conocimientos que son la base de la ciencia, tecnología y sociedad y que constituyen los metaconocimientos sobre la ciencia y la tecnología que forman ese mundo cuatro que, en realidad, es un análisis y un estudio académico de la comunidad de prácticas científicas y tecnológicas. Pues bien, con esto acabamos el viaje por el primer punto y nos vamos hacia el viaje en el segundo punto, que era el aprendizaje de todo esto. Bueno, estamos aquí en un área que es fundamentalmente de la psicología y de otras áreas no tan específicas y aquí engarzamos con todo lo que ayer nos contaron sobre el cerebro. Hay muchos modelos de aprendizaje, pero quizá hoy los más flexibles y los que son capaces de integrar muchas de las propuestas de diversas áreas de los aprendizajes, de lo que requieren los aprendizajes de diversas áreas, son los modelos del aprendizaje de procesamiento de la información, que es el que tienen representado en la figura. Fundamentalmente estos modelos son muy simples, están constituidos por los filtros perceptivos que tiene cada persona y por el cerebro, que se desglosa en dos áreas, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Estos modelos tienen unas consecuencias muy interesantes, sobre todo para el aprendizaje de la ciencia, que son las que tienen remarcadas en esos globos. Bien, el funcionamiento de la memoria de trabajo y de la memoria a largo plazo coincide con muchas de las cosas que ayer nos contaba el neurólogo. La memoria de trabajo es la que interpreta. Ayer hablaban de intérpretes. La memoria de trabajo interpreta y lo que es interpretado pasa a la memoria a largo plazo y constituye el aprendizaje significativo, engarzándose con el resto de conocimientos que hay en la memoria a largo plazo. Pero les decía que fundamentalmente estos modelos tienen, yo he puesto aquí cuatro, pero podrían ser muchas más seguramente, consecuencias interesantes para el aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y sociedad y en general en el área de las ciencias. Que es una primera conclusión, es el funcionamiento eficiente del filtro que alivia la sobrecarga de la memoria de trabajo. El no sobrecargar la memoria de trabajo debería ser la regla de oro que tendrían que tener todos los profesores. Cuando a los alumnos, bien sea porque se les da mucho trabajo o bien sea porque las demandas de aprender algo son muy grandes, los alumnos no pueden aprender porque se colapsa la memoria de trabajo. Y como cada alumno es un mundo, resulta que el umbral de colapso pues es distinto para cada persona, aunque podamos tener un indicio medio de lo que es cada uno. Por otro lado, muchas de las teorías, sobre todo el aprendizaje significativo, dan vueltas a esa otra idea que tienen ahí. El conocimiento se recuerda mejor y se recupera mejor si se almacena conectado. Y la última, que el filtrado es controlado por los conocimientos e ideas previas. Cosas bien conocidas y bien familiares. Un segundo elemento del aprendizaje es el famoso triángulo didáctico. Conocimientos, contenidos, aprendizaje, estudiantes y enseñanza a profesores. Aquí nos vamos a centrar en el tercer elemento, que es la enseñanza y los profesores. Los otros dos han sido muy dominantes y han formado parte de muchas investigaciones en el pasado. Hoy día el tema de la enseñanza y el tema de los profesores es el tema emergente en cuanto a todo lo que envuelve la educación para el siglo XXI. Y no me resisto a añadirles una contribución más al procesamiento de la información, que aunque está muy apretada ahí en esa tabla, no sé si ustedes conocen un libro que se llama Aprender rápido, aprender despacio, del premio Nobel Daniel Kahneman. Bien, no solo este premio Nobel, sino en otras áreas de la psicología, como la psicología social y no solo la psicología cognitiva, se sostiene que los humanos trabajamos, lo que nos decían ayer los neurólogos, interpretamos, aprendemos a través de dos vías. Una vía simple, que tienen incluso también los animales, que es la vía intuitiva, la vía rápida, la vía que recordamos inmediatamente lo que hemos hecho en situaciones similares y lo aplicamos, es la que tienen a la izquierda, el sistema 1. Es un funcionamiento fácil, rápido, intuitivo. Y otra, la vía 2, el sistema 2, que es un sistema más lento, que normalmente se dispara cuando el sistema 1 no ha sabido resolver un problema que tiene delante o no es capaz de afrontar una situación. El sistema 2 es el que preferentemente, como ven por las características que tiene, de razonamiento lógico, solo el típico de humanos, procesa la información más lentamente, más críticamente, más conscientemente, requiere más esfuerzo, más control. Es el típico sistema que se utiliza para procesar el conocimiento científico. Lección para las clases. Los alumnos, y nosotros mismos también como humanos, tendemos siempre a utilizar el sistema 1. Solo se utiliza el sistema 2 cuando se motiva para hacerlo. Y de ahí la raíz de la motivación para aprender. Es intentar hacer que se active el sistema 2 y no el sistema 1, que normalmente no deja muchas huellas. El cono de aprendizaje también es suficientemente conocido seguramente por la mayoría. La lección del cono de aprendizaje es muy sencilla. Las imágenes se recuerdan mejor que las palabras, por decirlo de una manera rápida y breve, porque no tenemos mucho tiempo. Y lo que se hace se recuerda mejor que lo que se dice o lo que se oye. Lo que le dicen o lo que oímos, mejor dicho. Porque lo que se dice también es una forma de actividad. Bien, y finalmente una reflexión curricular para el aprendizaje sobre los temas de ciencia, tecnología y sociedad. Yo he hecho un juego aquí con las preposiciones sobre los currículos. El currículo decíamos que era del triángulo didáctico el primer elemento del aprendizaje. Y dominar el currículo es el primer mandamiento que tiene que tener cualquier profesor que quiera enseñar CTS. Y jugando con las preposiciones, pues ahí ven una gradación que seguramente con, hacia, hasta. Ciencia tradicional con CTS, con naturaleza de la ciencia. Simplemente ahí aparece como aislada. Ciencia hacia CTS, ocasional, intencional, funcional, va creciendo. Quizá esta figura es mejor para recoger esta gradación entre currículos donde CTS no está presente hasta currículos totalmente CTS. Esa gradación se reconoce y hay distintos proyectos que son ejemplos del primer caso con CTS. Solamente la CTS actúa como motivador de lo que es enseñanza tradicional de la ciencia. Pero incrementando la cantidad de CTS, de contenido CTS que tiene en el currículo, nos vamos desplazando hasta currículos que ya comienzan a orientarse según CTS, que es el último que acaba de aparecer. Currículos que están ya diseñados para CTS. Currículos que están por CTS y currículos totalmente CTS, que serían los típicos cursos sobre filosofía, historia y sociología de la ciencia. Bien, pasamos al segundo punto de la agencia, que es el recorrido por la enseñanza como base para desembarcar finalmente en los profesores. ¿Por qué enseñar CTS? Bueno, en la bibliografía, pues ustedes reconocerán todas esas razones que se han dado. Utilitaria para la vida cotidiana, democrática, interés social para formar mejores ciudadanos, culturales, la ciencia tiene un valor cultural, es una parte de la cultura de nuestros días. Valores, axiológica, compromisos éticos, aprender ciencia requiere también realizar compromisos éticos y didáctica. Aprender CTS facilita aprender ciencias y alfabetizadora, aumenta la calidad del aprendizaje de las ciencias. A todas esas, yo añado una más, que es lógica, asignar sentido. La naturaleza de la ciencia asigna sentido al aprendizaje de la ciencia. Cuando un profesor se compromete a enseñar algo de CTS, está comprometiéndose a dejar de lado determinados métodos de enseñanza y determinadas posiciones ideológicas o de actitudes hacia la ciencia. Por tanto, da sentido, contribuye, CTS contribuye a dar sentido, no solo a mejorar el aprendizaje de los conceptos científicos, sino a darles otro sentido, un sentido más pleno y de mayor calidad. Y eso lo represento en esta figura recogiendo los distintos elementos de la enseñanza, los conocimientos, el conocimiento didáctico del contenido o del contenido didáctico, la transposición didáctica necesaria para enseñar, los conocimientos escolares, los procesos, a los cuales nos hemos referido antes, las actitudes hacia la ciencia y la tecnología, el saber hacer con los procesos, las competencias. Y en el centro de todo eso estaría la naturaleza de la ciencia, de todo ese rompecabezas que tiene un profesor a su disposición para enseñar. La naturaleza de la ciencia o la CTS daría, articularía, permitiría dar sentido a toda esa amalgama de cosas que aparentemente son diferentes. Y finalmente una reflexión sobre el desarrollo del currículo, que creo que tampoco viene de más. El currículo científico consiste en recoger conocimientos científicos relevantes, que se consideran relevantes para los estudiantes, al mismo tiempo recoger conocimientos didácticos y con ello se hace un primer modelo científico del currículo. Ese primer modelo científico del currículo es la primera concreción del currículo, que normalmente lo asumen las autoridades educativas y tiene una forma escrita de muchas páginas, de pocas páginas, un tocho, no tocho, etc. Ese currículo planificado, escrito, a su vez después se desarrolla en múltiples modelos curriculares. Por ejemplo, una editorial hace un montón de libros de texto y en base a ese currículo planificado realiza su interpretación. Volvemos otra vez a las interpretaciones de ese currículo y es un modelo curricular. Los profesores que hacen agarran las dos cosas, tanto el currículo planificado por las autoridades como los distintos modelos curriculares de los cuales disponen a través de libros de texto y otros materiales, por ejemplo, los construidos por los investigadores, y elaboran, desarrollan su propio currículo. Los profesores desarrollan el currículo y hacen su propio nivel de currículo, que es el modelo de la enseñanza que ellos van a desarrollar en el aula. Ese modelo de la enseñanza es lo que los estudiantes ven dentro del aula y a su vez los estudiantes de todo lo que el profesor les aporta llegan al modelo del currículo del estudiante, que es lo que Pisa llama, y TIMSS, el currículo logrado. Modelo planificado, modelo desarrollado y currículo logrado por los estudiantes después de aprender lo que el profesor les ha ofrecido en clase. Y ven ahí algunas cualidades que tienen que tener cada una de esas operaciones. La primera, evidentemente, el primer modelo de currículo tiene que ser fiel. No pueden contradecir los principios científicos ni los principios pedagógicos. De la misma manera, el currículo, cuando se transpone en otros modelos curriculares, simplificando o transponiendo, también tiene que conservar la fidelidad. El profesor tiene que ser coherente, no puede hacer otro currículo del que está mandado. Y tiene que ser relevante para el estudiante. Una cuestión de la relevancia que tendría muchas interpretaciones, pero bueno. Dice bastante. Otro aspecto importante de la enseñanza son las estructuras didácticas. Nosotros, en nuestros proyectos, venimos manejando esta estructura didáctica que comprende siete operaciones, donde no hay ni primera ni última, sino que todas se desarrollan cíclicamente y que comprenderían la de emerger. En este aspecto, emerger sería emerger las ideas previas de los estudiantes. Envolver sería implicar y motivar a los estudiantes. Explorar los estudiantes. Exploran aquello que es el contenido del aprendizaje y el contenido de la enseñanza. Explican esos contenidos. Elaboran, que quiere decir que van más allá de los contenidos. Evalúan los propios estudiantes que se irán a la autoevaluación o evalúa también el profesor lo hecho en clase. Y se extiende, es decir, se transfiere a otras áreas de conocimiento. Estas serían las estructuras didácticas que son las que nosotros hemos aplicado en nuestro desarrollo. Y como metodología general para enseñar CTS, pues yo hace años que he elaborado esta especie de puzzle psicodélico o, no sé, impresionista. Lo esencial de este puzzle es muy simple. Ven ustedes que ahí están los tres elementos básicos de CTS. Ciencia, tecnología y sociedad. Y el viaje de enseñar y el viaje de aprender consiste en seguir la línea negra. Esa línea negra a mí no me gusta, es demasiado lineal. Puede ser más quebrada, más ondulada, más sube y baja, más entra y sal. Pero bueno, para no complejizarlo tanto. De manera que el viaje de enseñanza, el viaje metodológico de enseñar y aprender CTS consiste en partir de la sociedad y acabar en la sociedad atravesando la tecnología y la ciencia y otra vez la tecnología y otra vez la ciencia cuantas veces sean necesarias repitiendo esas estructuras didácticas de explorar, extender, elaborar, etcétera, etcétera. Que tienen ahí también las estructuras puestas. ¿Para qué? Para al final, o ¿cómo? ¿O por medio de qué? Por medio de la reflexión y de la argumentación. ¿Para qué? Para aprender, pero sobre todo para actuar. Que son las dos últimas cosas que tienen por ahí por la derecha. Y un aspecto realmente olvidado a veces en la enseñanza de CTS, por lo menos las referencias son muy escasas, es el aspecto evolutivo. Es decir, la enseñanza se tiene que adaptar siempre a los estudiantes. Y un aspecto muy importante de la adaptación es la adaptación a la edad. En realidad, los estudiantes de seis años no son lo mismo que los de 16, ni los de 16 lo mismo que los de 22. Automáticamente eso nosotros ya lo hacemos. Pero, por ejemplo, en CTS, hasta ahora prácticamente no ha existido ningún currículo que tuviera en cuenta esta dimensión evolutiva. Realmente sí lo ha habido ya. Aquí tienen uno. Pero se ha producido justamente hace un año apenas. Que es las Next Generation Science Standards. Aquí tienen un ejemplo de cómo gradúan un aspecto CTS, que es la investigación científica usa una variedad de métodos, cómo eso lo van graduando y complejizando desde el K2, que sería la primaria, hasta el bachillerato o la universidad. Bien, no tenemos tiempo de leer todas esas cosas, simplemente están copiadas. De manera que si ustedes entran en la Next Generation, pues ustedes pueden encontrar no solo este tema concreto del método de la investigación científica, sino cualquier otro asunto de ciencia, tecnología y sociedad. Bien, y continuamos avanzando a nuestro punto cuatro, que es la evaluación. Y aquí voy a ser un poco narcisista y me voy a quedar con dos proyectos que nosotros hemos realizado en los últimos años que han estado muy centrados en la evaluación de CTS. Los dos proyectos se llaman PIAR-CTS y ANCIT, Proyecto de Evaluación de Actitudes sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad y Enseñanza y Aprendizaje sobre Naturaleza de Ciencia y Tecnología o Ciencia, Tecnología y Sociedad, como prefieran. Bien, del primer proyecto, todos nuestros hallazgos, que consistió sobre todo en evaluar la comprensión de la naturaleza de la ciencia o CTS, lo pueden ustedes disponer en esa dirección de la OEI, de la CTS-OEI, en abierto, de manera que se lo pueden descargar. Y ahí recogimos datos de casi 17.000 personas, estudiantes y profesores, sobre sus ideas acerca de una gran variedad de temas CTS, desde ciencia y tecnología hasta las interacciones entre los impactos de la ciencia sobre la sociedad, de la sociedad sobre la ciencia, la comunidad científica y la epistemología de la ciencia. Ahí tienen un poco una variedad de todo resumido dentro de ese libro. Las muestras son de los países iberoamericanos que participaban en el proyecto, que fundamentalmente somos España, Portugal y los países que antes les relató Néstor. Utilizamos un instrumento de evaluación que llamamos Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es un pool de 100 cuestiones sobre los más diversos temas que cubren esas áreas que yo antes les relaté. Todas las cuestiones tienen esa forma de un pequeño texto y una serie de opciones múltiples. Lo que nosotros pedimos a quien conteste ese cuestionario no es que elija lo que prefiere, sino que nos valore todas. Y cuando valoran todas, nosotros sacamos un índice medio de esa cuestión, que normalmente lo ponemos entre menos uno y más uno. Cuanto más cerca de más uno está, mejor es la concepción que tiene. Mejor quiere decir más adecuada a las concepciones actuales sobre ciencia, tecnología y sociedad que tienen los expertos. Y cuanto más lejos está, cuanto más negativa es, pues más alejada está de lo que hoy los expertos entienden sobre ese tema. Por ejemplo, el primer tema es los mejores científicos es sobre el método científico. Son los que siguen las etapas del método científico. El último, el mejor científico, es siempre de mentalidad abierta, imparcial y objetivo en su trabajo. Bueno, normalmente las opciones que hay escritas van desde un polo al otro, de manera que cada uno se pueda situar con sus preferencias, manifestar su actitud hacia cada uno de esos temas. Todo eso también lo hemos resumido en una serie de investigación que tienen ustedes disponible. Aquí tienen citadas cinco a nivel internacional, pero hay muchas otras en abierto, en enseñanza de las ciencias, en Eureka, en revista electrónica de enseñanza de las ciencias y algunas otras revistas incluso iberoamericanas y que pueden conseguir fácilmente si les interesa. Y en el segundo proyecto, el EANCIT, Enseñanza y Aprendizaje en Naturaleza de la Ciencia, la evaluación se realiza como un instrumento para validar la eficacia de secuencias de enseñanza y aprendizaje que hemos construido para enseñar CTS, para enseñar temas concretos de CTS. Por ejemplo, aquí tienen unos pequeños ejemplos porque no tenemos tiempo para más, sobre ciencia, tecnología y sobre influencia de la sociedad sobre ciencia y tecnología. Algunas están en español, otras en portugués. Existe dependencia entre ciencia y tecnología. Efex e agua trata de resaltar el tema de la interdependencia entre ciencia y tecnología, por ejemplo. Bien, no tenemos tiempo. ¿Cómo están construidas esas secuencias de enseñanza y aprendizaje? Pues algunas muy sencillamente. Aquí les traigo una que ayer expuso Ricardo Pereira en su comunicación, en la sesión de comunicaciones. ¿De dónde provienen los seres vivos? Lo que plantea es un pequeño texto que los alumnos tienen que leer sobre la falsación de la generación espontánea, la teoría de la generación espontánea realizada en 1668 por el biólogo italiano Francesco Reddy. Los alumnos leen esto y después realizan una serie de actividades de reflexión sobre ese texto. Y aquí tienen dos ejemplos. La primera simplemente recoge, aquí lo ven, una serie de frases del texto y se les pide a los alumnos que decidan sobre si eso es un dato o una explicación. Volvemos a la interpretación. Diferenciar datos e interpretaciones y explicaciones es uno de los obstáculos que quienes trabajan con temas sociocientíficos más frecuentemente manifiestan que los alumnos son incapaces de distinguir. La actividad 2 es otra actividad también reflexiva, dirigida en otro sentido. Se forman tres grupos de estudiantes en clase. A cada uno de ellos se le asigna la preparación y la defensa de una de tres opiniones acerca del tema siguiente. El tema es el trabajo de Reddy sobre generación espontánea es un buen ejemplo o no de investigación científica. Bueno, aquí solo tenemos la del grupo A. Al grupo A se le asigna que defienda. Todas las investigaciones siguen la misma secuencia de pasos para tener éxito con independencia de qué área científica se trate. Eso es el método científico. Ese grupo intenta buscar razones para defender eso. Y los otros dos grupos, otras alternativas y luego se hace un debate. Esa es la actividad 2, pero hay 3 y 4. Bien, esa es un poco la línea que seguimos. Y el diseño es un diseño longitudinal que ya he repetido muchas veces que consiste en que hay un grupo experimental, un grupo control, se hace un pretest, se hace un posttest y se comparan los resultados de antes y de después. Sí me gusta subrayar que los tiempos que hacemos son muy largos. Por ejemplo, el posttest se pasa un mes y medio después de haber acabado la unidad didáctica, que es muy breve y muy concreta sobre un tema simple y concreto para ver si realmente lo que los alumnos aprendieron se ha consolidado. Quiero decir, es un aprendizaje a largo plazo y no a corto plazo y que solamente recuerdan cosas por recencia de lo que el profesor les insistió en clase. Bueno, pues les muestro ahora a continuación unos resultados de evaluación de una unidad de este proyecto. Nos preguntamos ¿mejoraron o no mejoraron los alumnos con una unidad didáctica o secuencia de enseñanza? Y hacemos una serie de series temporales de valores y buscamos qué valor añadido tenemos en esos estudiantes que pasaron por ese tratamiento de una secuencia de enseñanza-aprendizaje. Una pregunta es ¿cuánto mejoró el grupo experimental entre el pre y el posttest? Y lo representamos así. Bueno, ahí tienen la línea de pretest, la línea de posttest y una línea también punteada de color marrón que es lo que nosotros llamamos el tamaño del efecto que es una medida estadística del cambio experimentado por los estudiantes que es lo que marcan estas flechas. Concretamente vemos que hay tres cuestiones que mejoraron bastante que aumentaron y otras dos que bajaron. Bueno, eso es un es lo que se llama los estudiantes y los profesores tienen un conocimiento híbrido siempre de CTS y nunca las mejoras son netas ni nítidas en todo. Siempre hay algo que se queda. Otra pregunta que nos hacemos ¿cuánto mejoró el grupo experimental el grupo que recibió el tratamiento respecto al grupo control? Y volvemos a hacer una representación en este caso un poco más compleja. Eso es difícil de entender pero es muy fácil. Por ejemplo, estas dos líneas que están marcadas con el verde representan para una de las cuestiones de evaluación lo que le pasó al grupo experimental que es la línea continua y lo que le pasó al grupo control que es la línea punteada. En este caso los dos partían del mismo punto exactamente y la punteada descendió y en cambio la del grupo experimental se mantuvo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros solo miramos el grupo experimental parece que no mejoró nada pero es que si no hubiera tenido el tratamiento y hubiera seguido la línea del grupo de control hubiera empeorado. Por lo tanto hay una mejora relativa. Bueno y ese análisis lo hacemos con todos los pares de preguntas y en algún caso como este no mejora tanto el grupo experimental respecto al grupo control sino que empeora. ¿Cuánto mejora el grupo experimental respecto al grupo control visto de otra manera y sintéticamente para todas las cuestiones? Por aquí lo tienen más claramente cómo la línea del grupo experimental se sitúa por encima de la del grupo control significativamente en la mayoría de los casos excepto en dos. Aquí lo tienen marcado. donde está por encima si eso lo sintetizamos al final al final es decir después entre el grupo experimental y el grupo control la mejora o la tendencia de mejora es todavía mejor. Solamente hay una cuestión que es esta que tiene una diferencia negativa y todas las demás las diferencias son incluso crecientemente positivas en favor del grupo experimental. Bueno pues este es el tipo de análisis de evaluación que hacemos para ver el efecto de mejora que tiene la enseñanza CTS a través de las secuencias de enseñanza aprendizaje. Bueno y desembarcamos ya en la última cuestión para acabar que es la formación de docentes y las conclusiones. La literatura sobre formación de profesores es muy amplia. Hablan de conocimiento didáctico del contenido que engloba características del dominio científico. Evidentemente un profesor lo primero que tiene que saber para ser profesor es dominar el contenido científico que afecta al área que quiere enseñar. Sin eso no es nadie. Y otra serie de cosas supuestos epistemológicos concepciones de los alumnos pedagogía límites actividades perspectivas de aprendizaje etcétera etcétera. Todo eso como nos decían en la primera conferencia que escuchamos ayer es que el profesor es un profesional todo eso forma el conocimiento profesional. Hay un conocimiento que caracteriza a un profesor como profesional que es general conocimiento del contenido conocimiento didáctico y conocimiento didáctico del contenido un conocimiento específico profesional de los profesores de ciencia y se han elaborado toda una serie de teorías sobre cómo aprenden los profesores aprenden a través de la investigación a través del aprendizaje que hacen los estudiantes a través de contextos y a través de desarrollar la didáctica en la formación del profesorado. Fundamentalmente siempre formar un profesional profesor suele tener estas dos etapas inicial y continua una vez que se ha superado la inicial esto es casi un modelo general la más importante ayer Aureli se refería a la inicial y a los elementos de dónde están o no presentes los elementos CTS pero la más importante para un profesor es la formación continua aprendiendo de su experiencia investigación acción los profesores de ciencias como investigadores de su propia práctica y eso es lo que les da el desarrollo profesional no tanto participar en cursos que pueden ser un apoyo y un andamiaje adecuado sino aprender de su propia práctica reflexionando sobre ella y construyendo realmente ese profesionalismo que nos decía Isabel Martins en el primer día aprendiendo a enseñar a través de su propia reflexión bueno y para concretar todo eso en CTS yo he elegido un modelo hay muchos modelos pero he elegido un modelo que también se refería Isabel Martins en su conferencia que es el modelo de qué debe ser o qué competencias tiene que tener un profesor es el modelo de la Unión Europea la Unión Europea propone que todos los profesores tienen que tener esas 12 conferencias los colores no significan nada es a nivel de referencia después para lo que les voy a mostrar son esas 12 competencias dominar la disciplina por supuesto dominar la lengua planificar crear situaciones concretas de enseñanza evaluar gestionar las clases adaptar la enseñanza a las características de los alumnos que tiene delante integrar las TIC trabajar en equipo con los otros profesores colaborar con la organización del centro y la dirección participar en su desarrollo profesional comportarse con ética profesional otro aspecto del profesionalismo bueno y eso si lo desarrollamos para CTS yo he recogido todo lo que hay en la literatura o gran parte de lo que hay cada una de esas competencias ¿qué quiere decir en CTS? pues la primera dominar y seleccionar los tópicos relevantes CTS por ejemplo pues lo que Aureli nos presentaba aspectos de los contenidos que están disponibles para los profesores en esos materiales que están gratuitos y disponibles potenciar la aplicación de los conocimientos al mundo real dedicar tiempo para discutir y evaluar las aplicaciones evidenciar los impactos y las limitaciones de ciencia y tecnología para resolver los complejos problemas sociales que estamos dando toda la parte de temas sociocientíficos la segunda competencia promover la interacción y comunicación la lengua desarrollar la capacidad para la argumentación la tercera competencia planificar dedicar tiempo a planificar eso es lo que en naturaleza de la ciencia se le llama la enseñanza explícita el profesor tiene que planificar los contenidos CTS que tiene que enseñar que quiere enseñar si no no hay efecto positivo bueno y así sucesivamente aplicar flexiblemente currículo y programación integrar armónicamente los temas CTS eso es un arte en el currículo científico evaluar con variedad de instrumentos evaluar para mejorar gestión de clase pues CTS se tiene que caracterizar por promover un clima acogedor afectivamente intelectualmente estimulante ayudar a que los estudiantes participen y sean creativos volvemos a la maloca de ayer creatividad suscitar temas debates diálogos preguntas interesantes animar planteo de preguntas temas de investigación nuevas ideas pedir argumentos para sostener las ideas mantener expectativas sobre los estudiantes apoyar y potenciar las iniciativas trabajo por proyectos hacer ver a los alumnos la utilidad de la ciencia y la tecnología fomentar autoestima y altas expectativas propiciar decisiones y acciones de los estudiantes cuando sea necesario y adecuado otra competencia utilizar una amplia variedad de recursos fomento de TICS estudiar las TICS ayer Silvia Porro en una comunicación también insinuaba este tema las TICS como contenido CTS para los estudiantes aprender junto a los compañeros y con los alumnos desarrollar proyectos colaborativos abrir el aula hacia afuera abrir las ventanas no hacer el aula una cosa cerrada integrar CTS en la organización amplia escolar aprender nuevas ideas y sobre esto va a versar el último punto y diré cuáles serán esas nuevas ideas habilidades y acciones educar para la vida y para vivir esto siempre ha sido una constante de la orientación en CTS y desarrollar la formación moral y cívica de los estudiantes bueno todo eso en el modelo del conocimiento didáctico del contenido se integra en esas tres cosas conocimiento de la materia CTS conocimiento de los contextos y conocimiento de la pedagogía todo eso integrado es lo que da el conocimiento didáctico del contenido no tenemos tiempo nosotros estamos utilizando ayer hubo una comunicación también de Adriana Vega referida a cómo ella como profesora representó su conocimiento didáctico del contenido con una secuencia de enseñanza aprendizaje que utiliza esas cuestiones que tienen por la derecha pero no tenemos mucho tiempo y llegamos al tema de las creencias del profesor en la conferencia en el panel de ayer también el profesor Reis nos ilustró mucho sobre cómo las creencias de los profesores influyen en cómo enseñan y qué enseñan bueno pues eso está bien reconocido en toda la literatura didáctica bueno ahí está explicado de las distintas tesis que hay y sobre todo las creencias epistemológicas por lo tanto es importante que los profesores sean conscientes de sus propias creencias por lo tanto y ahora llegaremos a otro punto que ser conscientes de lo que uno piensa eso se le llama metacognición o autorreflexión llegaremos a ese punto vamos a las conclusiones más o menos dentro de tiempo la unesco en 2015 volvió a insistir que un objetivo importante respecto a los profesores es que estén bien preparados y que cumplan y que sepan cumplir las normas nacionales que se les asignan para enseñar eficazmente contenidos relevantes con énfasis en la equidad de género y para enseñar contenidos relevantes acerca de la ciencia y aquí tenemos la ciencia tecnología y sociedad esto está dicho por la unesco en un documento que intenta diseñar cómo debe ser la educación después de 2015 o sea que bien reciente por tanto cts sigue estando de actualidad es una constante decir o es un tópico y lugar común decir que cts es complejo porque se trata de metaconocimientos ya lo argumentamos en la primera parte de esta conferencia que la innovación cts no ha trascendido a la formación inicial Aureli ayer nos ilustraba sobre eso y que una constante de la mayoría de los estudios que se están haciendo sobre la enseñanza de naturaleza de la ciencia actuales y sobre la enseñanza y participación de los estudiantes en temas sociocientíficos y en argumentación revela que los estudiantes no tienen carecen de una serie de destrezas que los psicólogos llaman destrezas cognitivas de alto nivel que son necesarias para realizar algunos de esos aprendizajes creatividad espíritu crítico argumentación toma de decisiones resolución de problemas los estudiantes no se les ha enseñado a pensar bien y por eso tenemos este fracaso en enseñar cts esa es mi tesis particular y por eso mi propuesta es que lo que hay que empezar es a dejar de flagelarnos de los malos que somos como profesores para enseñar cts porque la causa yo creo que viene de mucho más abajo a los estudiantes para que sean capaces de abordar más o menos con garantías de éxito y que les sirva ese aprendizaje de un tema sociocientífico con garantías necesitan tener una serie de destrezas cognitivas básicas que se recogen con el modelo de enseñar a pensar bien por lo tanto eso requiere un esfuerzo de toda la educación no solo de la educación en ciencias sino de la educación en general para ayudar a formar a los estudiantes en esas áreas y cuáles son esas áreas bueno aquí sigo con algunos elementos más de las dificultades que tienen los profesores para enseñar cts la naturaleza metacognitiva la investigación que una y otra vez dice que los profesores necesitan desarrollar destrezas cognitivas transversales de alto nivel y que estas destrezas se requiere que empecemos a edades tempranas con los estudiantes por lo tanto la formación de docentes es mi tesis no solo debe centrarse en el conocimiento experto de los temas cts que eso se ha enfatizado desde siempre faltan materiales falta formación falta 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 sino también en algo más básico y más transversal y que sirve para todo eso que es las destrezas cognitivas transversales de alto nivel que enseñan a pensar bien a los profesores y a los estudiantes y justo hace unos días yo pensaba que estaba solo en la defensa de esta tesis pero justo hace unos días llegó a mis manos un folleto sobre un libro recientemente publicado donde el profesor Pedro Reis también tiene un capítulo muy interesante que le recomiendo leer para que no sea él el que lo haga sino yo que creo que es muy interesante sobre temas sociocientíficos y encontré otro artículo donde he encontrado la primera pista que sostiene esta misma tesis que yo les acabo de exponer es un artículo de Laurent Simonot From Promoting the Technoscience to Activism a Variety of Objectives Involved in Teaching of SSI y miren ¿qué hay en esa figura? pues yo creo que sin leer el artículo es fácil de entender una enseñanza CTS fría pasa por el concepto de tecnociencia por supuesto pasa por el conocimiento acerca de la ciencia que es lo que hemos dicho siempre que eso es CTS saber algo acerca de cómo funciona la ciencia pero para llegar al extremo más caliente que pretende CTS que es el activismo es decir que lo que aprenden los estudiantes sobre CTS les sirva para su vida diaria y para su actividad resulta que tienen un cuadro bien gordo donde dicen Higher Order Thinking Pensamiento de alto nivel y ahí tienen la lista de destrezas de pensamiento de alto nivel que yo les estaba intentando presentar ahora Identificación de intereses divergentes de los estudiantes Evaluación de riesgos Argumentación y falacias Razonamiento socio-científico Identificación de incertidumbres Identificación de valores Supuestos Etcétera, etcétera Evaluación de las evidencias Bueno, pues eso está ahí como punto clave y es la única referencia posiblemente existe alguna más pero es la más clara que yo he encontrado y justamente hace unos días antes de venir acá Por lo tanto mi propuesta ¿Cuál es? Pues formar a los profesores en pensamiento crítico ¿Y qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues algunos creen que es una cosa muy compleja pero es algo tan sencillo como decir, tener claro por qué hacemos lo que hacemos y por qué pensamos lo que pensamos Y el pensamiento crítico se relaciona con otras dos formas de pensamiento crítico que se llaman metacognición y reflexión La metacognición es una destreza que forma parte del pensamiento crítico que regula los juicios acerca de las cogniciones relativas al aprendizaje de uno mismo al control del propio aprendizaje y a la evaluación auto-evaluación del propio aprendizaje Y la reflexión es la reflexión que tiene que hacer el profesor acerca de su ejecución de la enseñanza Todo eso forma parte del pensamiento crítico Si somos capaces de enseñar a los profesores a usar estas destrezas de pensamiento crítico seremos capaces de que sean profesores reflexivos que aprendan de su práctica que sean críticos consigo mismo y que controlen su propio desarrollo profesional Esa es un poco la tesis Bueno, hay más cosas cómo ayuda la metacognición al pensamiento crítico cómo ayuda la reflexión al pensamiento crítico cómo se ayudan mutuamente reflexión y metacognición y el centro de todo Todo esto mejora el pensamiento cuando integra todos los recursos intelectuales de planificar supervisar y regular el pensamiento para mejorar los fundamentos de los juicios acerca de qué creer y qué hacer No sólo en la vida ordinaria sino que si eso lo trasladamos a un profesor es saber qué hacer y qué pensar en la enseñanza También para su vida diaria porque todas estas destrezas son transversales se pueden transferir fácilmente Bueno, y en la literatura y con eso ya acabo pueden encontrar principios de aprendizaje y la metacondición que son un rollo macabeo el relatarlos todos pero están ahí pero inmediatamente reconocemos alguna de las cosas que vemos en la literatura por ejemplo los andamios los andamios el andamio es lo que hace un albadil para hacer una pared de cinco metros pero primero pone un escalón eso es lo que tiene que hacer un profesor para enseñar esas destrezas poner un escalón al alumno luego otro luego otro no querer ir al final porque es imposible y muchas otras rasgos del aula que impulsan el pensamiento crítico si miramos esta lista que la tienen en la escrita ahí verán que el 90% de estas características del aula son muchas de las características que están en los estudios CTS que se reconocen como lo que debería ser una enseñanza CTS o sea que nada nuevo hay una convergencia tan grande y pasmosa que en realidad parece que estamos diciendo cosas nuevas y en realidad todo eso estamos luchando por ello pero quizá estamos equivocando el camino deberíamos pensar de que la escuela debería enseñar desde que los niños tienen seis años porque como nos decía ayer el neurólogo con el niño aquel catalán que mantenía la música desde los tres años los niños son capaces de desarrollar estrategias de razonamiento y de pensamiento por lo tanto la escuela lo que debe hacer es desarrollar desde los tres años y por tanto un panegírico como siempre si queremos tener un poco más éxito este que se nos niega a los educadores CTS tendremos que hacer que nuestra educación nuestra formación de profesores nuestra educación desde abajo sea más crítica más metacognitiva y más reflexiva o si no todo eso que nos propone la UNESCO pues tampoco lograremos que llegue a su término muchas gracias Música 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 Música